Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Riku y hoy vamos a continuar con Among the Slips, chicos. Este juego que les traje la vez pasada. Y pues vamos con la segunda parte. Recuerden que nos quedamos por acá. Que nuestro amigo de peluche tenía problemas, ¿ok? Así que tenemos que ir a salvarlo. Y pues vamos a ir rápidamente. Recuerden que tenemos que desonestar la lavadora. Acá está, la jalamos y ya está, miren, ¿ven? Muy bien, ahora esperamos que salga. Acá está. ¡Wow! ¡No! Pobre osito, chicos. Pobre Teddy. Está todo cansadito. Ahora sí lo cargamos rápidamente. Nos los está agradeciendo. Dice que algo no va bien y que tenemos que encontrar a nuestra mamá. No puede ser, chicos. A ver, veamos. Veamos, chicos, ¿qué va a pasar ahora? Veamos, veamos. A buscar a mamá. Acá ya se ha abierto, chicos. Miren, se ha abierto. Muy bien. Ahora sí, tenemos que abrir esto un poco más. Y esperemos, chicos, que todo esté bien, ¿ok? Vamos a ver acá este osito, ¿ven? Está acá con nuestro amigo. Y miren, sigue brillando a pesar de estar mojado. Está un poco raro eso. Y bajamos las gradas, pero creo que es mejor gateando, ¿verdad? Acá está muy bien. Dice que tenemos que guardar silencio. Que no se sabe quién puede estar escuchando. ¡Wow, chicos! Está esto muy terrorífico, creo, chicos. A ver, vamos con tranquilidad, chicos. Acá despacito, despacito, lento, pero seguro, chicos. A ver, veamos. Allá arriba está el ventilador. Y la silla se ha caído. ¿Quién hizo caer la silla, amigos? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? A ver, vamos a ir rápido, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y que acá, a ver, veamos. No hay nada. ¡Uy, la tele! ¿Quién la prendió? No, ¿qué es eso, chicos? No, 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 no. Está tronando, chicos. Hay rayos. Es una noche de mucha lluvia. Y no hay nadie, chicos. ¿Quién prende la televisión? ¿Dónde está mamá? No hay nadie por acá. ¿Y quién tiró eso, chicos? ¿Que la casa se está moviendo o qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Ay, no, 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 no. Sigue sonando, chicos. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Veamos por acá y veamos, a ver, tranquilamente. Y también la refrigeradora está abierta. ¿Pero quién la abrió, chicos? ¿Quién ha desordenado toda la casa? Vamos con cuidado, chicos, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Y tenemos que abrirlo de acá. ¿Será con esta silla? Veamos, chicos, a ver. ¿Se puede abrir o no? Sí, pero tenemos que llevar algo, chicos. ¿Qué podemos llevar? ¿Una silla? ¿Una silla se puede llevar? ¿Una silla? Acá creo que sí, creo que sí. A ver, me tengo que parar. Recuerden, chicos, que nos tenemos que parar para que podamos jalar las cosas. Y veamos si esto está bien o es muy grande. Sí, sí, chicos, sí la podemos jalar bien. La estoy arrastrando. Y vamos muy despacio, pero seguros. ¿Ok, chicos? Vamos a buscar a mamá. Y acá está ya. Acá está. Y la he dejado a la silla donde necesitaba. Ahora sí, subo rápidamente a la silla. Y ahora sí, vamos a abrir la puerta. Y ya está, chicos. A ver, veamos qué hay por acá. Qué hay por acá, qué hay por acá, qué hay por acá. Ay, esto me asustó, pero no. Es la ropa de mamá. Mira, aquí está la ropa de la calle. Lo vean. Wow, está lloviendo, chicos. Miren. ¿Y qué es lo de acá, chicos? Todo está misterioso. Todo está misterioso, chicos. Veamos, veamos. Veamos. Todo está tranquilo hasta el momento. Por acá no hay nada. Por acá tampoco no hay nada. Allá está la escoba. Y está medio misterioso, chicos. Algo suena por ahí. Veamos. Y tampoco hay nada. Muy bien. Todo está tranquilo hasta el momento. Y otra vez trono, chicos. No. Otra vez trono. Así que hay que con mucho cuidado, chicos. Con mucho cuidado. Y veamos, veamos, veamos. ¿Qué hay por acá también? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Y dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora, chicos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? Que no veo nada. Acá hay otra puerta. Veamos, a ver. Abrimos esto de acá. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó, chicos? ¿Dónde estamos? Acá la puerta. No alcanzamos. Tenemos que abrir con esto de acá, supongo, ¿no? A ver, veamos. La jalamos. Y si es con esto, chicos, ahora tenemos que subir por acá, supongo, a ver. Acá está. Hemos hecho una escalerita. Y ahora subimos acá con mucho cuidado, chicos, que somos un bebé y nos podemos caer, ¿ok? Así que vamos rápidamente. Y vamos a abrir la puerta. Espero que llegar. Y si hemos llegado, chicos, muy bien. Acá está. Vamos a agachar un poquito. Y veamos, chicos, qué pasará. A ver. Ah, no hay nada acá. Solo hay música. Creo que es la cama de mamá. Es la cama de mamá. A ver, veamos. Ahí está mamá. Ahí está mamá. La habremos encontrado, chicos. A ver, veamos. Y vamos a destapar. Es mamá. Por fin la encontramos, chicos. A ver, jalamos la fazada. A jalamos la fazada. Y no, chicos, no. A ver, veamos, veamos, veamos. Y no pasa nada. A ver. Uy, no. ¿Qué? ¿Dónde está mamá? Uy, no. ¿Qué es eso, chicos? Se ha movido la puerta. Se ha movido la puerta, chicos. Miren. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ha abierto solo, chicos. Veamos, veamos. Vamos rápido, vamos rápido. Que ya me viene un poco de miedo, chicos. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Y qué es esto, chicos? Miren. Wow. ¿Quién ha arrastrado acá? ¿Quién? Mejor voy gateando, chicos. A ver, cuidado. Y estamos en el mismo lugar de nuevo, acá. Wow. Está misterioso, chicos. Acá está la silla. Pero hace un momento estaba todo limpio, chicos. Cuando entramos por acá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, amigos? Veamos. Veamos, veamos, veamos. Ahí está por ahí está la mamá. Por ahí está la mamá, chicos. A ver, veamos. Veamos, ya es las 12, creo, chicos. A sonar el reloj. ¡Ay, no! ¿Qué es esto, chicos? No, 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 no. ¿Qué es esto? Que me asusté, chicos. Que me asusté. Creo que fue por el rayo. No, no puede ser, chicos. Veamos. Pero no hay que tener miedo, chicos. Todo tranquilo, todo tranquilo, chicos. Estamos avanzando en el juego. Recuerden que solo es un juego. Pero está muy re divertido. Y está un poco re turbio también. Así que vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Encontrar a mamita. Quiero encontrar a mi mamá, bro. ¿Y qué es esto de acá? A ver, veamos. Está como en otra dimensión, chicos. ¿Entramos o no? Claro que sí, chicos. Tenemos que entrar. Y ahí está mamá, chicos. Veo su reflejo. Y pues estamos como en otra dimensión. ¿Lo ven? A ver, acá está normal. Y acá nuestro amigo oso dice que vaya. ¿Qué es esto? Wow, Teddy. ¿Qué es esto? Tú me estás traiendo hasta acá, pues, Teddy. Me tienes que decir que se voy a gatear para llegar más rápido. Y miren nada más, chicos. Todo está acá como congelado. Y mira, vemos el reflejo de mamá. Son como recuerdos, chicos. Miran. Es ella, pero parece que un recuerdo más que otra cosa. ¿Lo ven? Eso es lo que dice Teddy. ¿Lo ven? Wow. A ver. Ay, ¿qué se puede coger acá? Miren. ¿Qué tenemos acá? Uy, desapareció. ¿Qué tenemos acá, chicos? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué hemos agarrado? ¿Qué hemos agarrado? Un collar, chicos. Miren, es el collar de mamá. Así que, pues, seguro nos va a servir para algo. Está muy interesante. Así que vamos a guardarlo por el momento. Y a ver qué hay por acá. No hay nada más. Tenemos que subir acá. Es un túnel, chicos. Es un tobogán. ¿Que nos resbalamos o no? ¿Qué dicen? Claro que sí. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y está muy parado. No, chicos. No, bro. Nos seguimos resbalando. Y hemos llegado, chicos, a otro mundo. Que es muy extraño. Nuestro amigo nos dice si estamos bien. Bien, se ha bajado de nuestros brazos y nos está mirando. Ahora, ¿qué quedará? Mejor vamos por acá a ver. Wow. Él está preguntando qué es este lugar, chicos. Miren, parece un lugar así como que de un juego, ¿verdad? Parece nuestro juguete, una casita. Miren, acá están nuestros bloques. Y, pues, vamos a ir lentamente a ver. Oh, no. Dice que una casa de muñecas. ¿Qué hace esto aquí? Wow. Es una casa de muñecas, chicos. ¿Lo ven? ¿Qué hará esto aquí, chicos? A ver, vamos a ver, chicos. Veamos qué hay acá. Y acá está cerrado. Está cerrado. Dice que lo puede abrir desde adentro si le ayudamos. O sea, quiere que lo carguemos, chicos. Así que lo voy a cargar. Muy bien. Lo he cargado. Y ahora tenemos que abrir la puerta con la ayuda del oso Tedia. O sea, que lo vamos a dejar por aquí. Acá está nuestro amigo. Un caballito. Upa. Y arre. Muy bien. Ahora sí nos va a abrir la puerta. Muy bien. A trabajar. A trabajar. Osito lindo. Acá está. Wow. Dice que nos fijemos en el lugar. A ver, vamos a ver cómo está ahí. Tengo que abrir la puerta. Y ya está, chicos. Miren. Wow. Esta casa de muñecas es como un horno. Es como un horno, chicos. Miren. Wow. Oh, el oso está también un poco sorprendido. Y. ¿Qué está sonando? Ya sé. Está sonando nuestra cajita musical, chicos. Es nuestra caja musical. Dice que está detrás de esta puerta. Oh. Tiene que abrir una forma de abrirla. Ah, ya miren. Está lleno en el horno. Acá. Ya sé. Creo que es el collar, chicos. A ver si lo meto. ¿Qué pasará? ¿Y se puede meter o no? A ver, veamos, veamos. Permiso, osito. Permiso. Permiso. ¿Qué haces ahí, amigo? ¿Qué haces ahí? Que yo también quiero poner esto. Acá está. Escucho el canto de mamá, chicos. A ver, veamos. Acá no hay nada. Aquí está la llave. La llave es el collar, pues. Aquí está. Aquí está. Sí, chicos. Lo hemos logrado. Lo vamos a colocar. Y veamos si se abre la puerta, amigos. Ok. A ver, veamos. Veamos. Ah, no. Tengo que cerrar la puerta también de acá, ¿no? A ver, a ver. Vamos a ver si se cierra. Se está cerrando poco a poco, chicos. Muy bien. Y... Se ha cerrado. Muy bien. Ahora sí, acá. Tenemos que girar esto de acá, chicos. A ver, veamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y lo hemos girado. Muy bien. ¡Wow! Miren cómo suena. Como un horno. ¿Lo ven? Oh, no. Miren. Miren, se ha completado, chicos, esto de acá. ¡Wow! Pero no se ha abierto. Claro, faltan más objetos. Miren. Miren nada más. ¿Lo ven? Faltan más objetos, chicos. A ver, veamos si se abre esto de acá con una forma. Y, pues, chicos, miren. Creo que hay más formas de buscar y acá hay algo. A ver, veamos. Lo he encontrado. ¿Qué es esto? Es un pequeño... Ah, ya. Es un botón. Es un botón. Dice que es muy pequeño, pero... Él sí lo va a poder apretar, chicos. Así que es para entrar ahí. Y, pues, voy a dejar aquí el video de hoy. Y, vamos, nos vemos en el capítulo 3, chicos. Buscando los recuerdos de mamá. Se está abriendo. Y, pues, nos vemos a la próxima, amiguitos. ¡Bye, bye!